Y así fue como nuevamente se evidenció la gran capacidad artística de los niños y jóvenes urraeños a través del concierto de cuerdas tradicionales y guitarra funcional de la Escuela de Música que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura. El objetivo principal de este concierto era visualizar los procesos que se llevan en la Escuela de Música más principalmente con los instrumentos de cuerda, que tenemos guitarra funcional, cuerdas tradicionales y por último quisimos cerrar con un nuevo proyecto que tenemos acá en la Escuela de Música que es un grupo de música alternativo. Una experiencia que no solo fue un reto para algunos músicos que participaron sino que fue la oportunidad para mostrar variedad de melodías con las que deleitaron al público y enriquecieron su formación. Tocar las canciones y las obras. Me dejó que aprendí nuevas canciones, compartí con mis amigos y toqué la guitarra. En ese concierto tocamos duetos y nunca lo había hecho, entonces pues sí, lo intentamos hacer. Me dejó mucho que aportar, me dejó muchas enseñanzas. Y se aprenden, digamos, diversos ritmos, ya que vimos también diferentes tipos de agrupaciones, ya que se entonaron música colombiana, música internacional, esto lo vimos a través de los duetos y también en el grupo de cuerdas tradicionales que se entona música andina colombiana. Una muestra de los procesos que se llevan a cabo con los integrantes de todas las edades de la Escuela de Música. Comienzan a los ocho años y de ahí en adelante no hay un límite de edad para que estos artistas continúen potenciando su talento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!